Paraguas, utensilio portátil utilizado para resguardarse de la lluvia. O para evitar atentados. O para defensa personal. O bien, como un arma mortal. Toda historia tiene un comienzo. Golden Ticket presenta Kingsman, El Origen. Estreno este domingo a las 10 de la noche por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras. En Star Plus. Es hora de bailar. Cuando la batalla de baile, tiene más de batalla que de baile. Kingsman, El Origen, por Star Channel.